Después de un recorrido por nueve departamentos y más de 500 kilómetros de suelo pinolero, la Antorcha de la Libertad llegó al puesto fronterizo de Peñas Blancas, el escenario donde se llevó a cabo la ceremonia de traspaso de la TEA al país vecino Costa Rica. Estudiantes de ambas naciones destacaron la lucha que hicieron nuestros próceres para la independencia de los pueblos centroamericanos. Hoy damos gracias infinitas a Dios por permitirnos disfrutar de esta bella mañana y por los 194 años de vida independiente. Es un honor para mí ser el representante de las y los jóvenes en este magno evento, el cual celebra la historia independentista de los países centroamericanos en 1821. Asimismo, las y los centroamericanos, nuestros próceres lograron romper las cadenas que ataban a nuestro pueblo bajo el dominio de la colonia española. Recordamos este hecho histórico, recorriendo la Antorcha por los países centroamericanos como símbolo de la libertad, la paz y la unidad. La entrega de la Antorcha lo efectuó la compañera Miriam Raudes, ministra del Poder Ciudadano para la Educación en Nicaragua, a su homóloga costarricense doctora Sonia Mora. ¿Qué significativo resulte hoy, como muchos años atrás, que la TEA de la libertad y la independencia viaje de la mano de nuestros jóvenes? Son esas las generaciones que llevan la esperanza, que llevan esa visión de futuro de lo que significa la libertad y la lucha por mayor bienestar para nuestros pueblos centroamericanos. Hoy nuestros jóvenes han dado muestra de esa diversidad de talentos que el sistema educativo debe promover. Durante el acto, ambas naciones realizaron presentaciones culturales demostrando su amor por la patria. Con imágenes de Exxon Martínez en el departamento de Rivas, les informó Sicto Carmona Multinoticia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!